Hola Trader, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo, y con mucho gusto, quiero presentarte a Daniel, un alumno de ArmagaFX, con el que hice la entrevista hace unos meses, y en el momento de hacer la entrevista, decidí no publicarla por la razón de que Daniel todavía en el momento estaba testeando, estaba aplicando su estrategia con una cuenta demo. Al día de hoy, Daniel hizo el salto a real, sigue aplicando la misma estrategia, con muy buenos resultados, así que he decidido publicar la historia de su aprendizaje, desde cero hasta operar con una cuenta real, y creo que podemos aprender todos de esa historia, porque en muchos puntos yo creo que te vas a sentir identificado con los errores que ha cometido Daniel, y que espero este vídeo te ayudará a evitar a ti, y sobre todo la parte de empezar con el trading, con pérdidas. Daniel al principio ha perdido 30.000 euros antes de darse cuenta de que algo le iba mal, así que yo te recomiendo mirar esta entrevista hasta el final, si quieres regalarme un like ahora mismo puedes hacerlo, también suscribirte en el canal, y si quieres coméntame cuáles han sido tus errores de novato que cometiste cuando empezaste a hacer trading, para las personas que vean este vídeo en nuestro canal de YouTube, también puedan aprender de ellos. Yo por mi parte me comprometo a darle visibilidad a los comentarios más interesantes de este vídeo en las redes sociales de ArmagFx, para cuanto más gente pueda aprender de los errores que creo que en muchos casos son muy similares, y así poder avanzar en el trading mucho más rápido. Nada más, te leo en los comentarios y vamos con la entrevista. Vale, pues vamos empezando. Daniel, antes de empezar, pues decirte que estoy muy agradecido por aceptar esa invitación de hacer entrevista conmigo, y vamos arrancando directamente, cuéntame un poco sobre tu curva de aprendizaje. O sea que, ¿cómo llegaste a conocer al trading? ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿En qué etapa estás? ¿Si aprendiste por los libros? O sea que, un poco, coméntame un poco por encima cuál es tu curva de aprendizaje. Bueno, sucedió que conocí a una persona que trabajaba con la banca Barclay, y me dijo de invertir porque ellos eran traders profesionales. Y se me ocurrió de invertir con una banca, con corbata, con diploma, y perdí 39.000 euros. Me quedé sin vacaciones durante dos años, tres años casi. Pero bueno, uno aprende por qué, porque yo dije, pero ¿cómo? ¿Y cómo hace la gente? ¿Y en qué estuvo mi error? Entonces esa fue una de las motivaciones de decidir, dije, bueno, quiero entender. Y resulta que también en ese seminario conocí a una persona que era de colombiano, que trabaja, que da cursos justamente de libertad financiera, y me pone en contacto con una empresa de Redditum de Colombia. Lamentablemente, con lo que sé hoy día, gracias a Armaga, y gracias a mi antiguo maestro Luis Arias, y amigo y mentor, me pude dar cuenta que lo que entregan ahí es básico del básico del básico, pero te lo venden como si fuera lo mejor, y no lo es. No hay ningún estudio a nivel de profundidad de mercado, nivel 2, DOM, y mapa caliente, y todo lo que es. No, no hay nada, nada, nada. Solamente muy buena, mucha labia, mucha palabra, pero ya que había, como soy profesor, faltaba de ver, bueno, y muestre operaciones, muestre usted haciendo operaciones. Nada, cero. No sé si habrá mostrado alguna en estos años y medio, que ya no lo sigo porque me aburrí. Y producto de eso, tuve la suerte que dentro de ese grupo había sido un profesional, y ese profesional me abrió los ojos. Y empecé de cero con él en un coaching privado, por eso digo que es mi amigo, mentor, y le doy muchas gracias. Hasta el día de hoy, sigo dando todos los días un informe diario a él, aunque él no trabaje con todo el arsenal que puedo estar hoy día utilizando yo. Y producto de eso, también me di cuenta de la necesidad como él me dijo, este mentor, me dijo, por favor, Daniel, si quieres saber más de trading, tienes que especializarte en acción de precio y volumen. Anda a buscar información sobre volumen. Y empecé a buscar en internet, en internet, y vi mucho humo, 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 humo. Y llegué hasta un barbón que, con anteojo... ¿Y habla mal español encima? Claro, y dije, no, pero hablas mejor que yo, yo mezclo todo ahora con francés. Bueno, y resultado que en junio, no, julio del año pasado, como siempre uno puede ir al sitio de Armaga, y veo que hay una posibilidad de tomar una entrevista. Y tú me das una entrevista inmediatamente a tres días más tarde, si no me equivoco. Y me das de tu tiempo, 30 minutos, y me escuchas, yo te muestro lo que hago y todo, y me dices, sí, Daniel, no tengo idea de lo que haces tú. Y yo estaba con mis medias móviles y con estocástico. Y una caca mental. Claro, y yo de todo eso me ocupo cero hoy día, cero. Solamente volumen y acción de precio. Nada, ninguna media móvil y nada, eso no sirve. O sea, realmente lo utilicé todo y no sirve. Tal vez a otros les sirva, pero a mí hoy día no necesito. Resultado que me das una cita, veo que tu contenido es bastante riguroso y claro, y me dan ganas de participar. Pero tengo un problema que es caro. Como todo, muchos he escuchado también en el Discord, y algunos se quejan. Pero el que quiere, el que quiere puede. Entonces empecé a juntar dinero poco a poco, y resulta que yo estando al tanto de todo lo que tú tienes de contenido, me inscribí en el canal. Y antes de poner... ¿En el de YouTube te refieres? Exacto. Y antes de hacer tu curso, dije, bueno, hay mucha información, primero estudia todo lo que tiene en ellos, y luego haces el curso. ¿Para qué quieres ir más rápido? Entonces, paso a paso, no sea gourmand, como se dice en francés, no es porque el profesor te lo está enseñando, tú vas a asimilarlo. Es necesario hacer una metodología, un protocolo de trabajo, todos los días estudiar un poquito, un poquito, un poquito. Entonces yo dije, me voy a preparar antes de tomar el curso. Y así, si hay alguna promoción o algo, me meto. Y justo tuve la suerte con ustedes que para Halloween, la última semana... Para Black Friday. Exacto, el Black Friday. Y de ahí tenía mitad de precio. Y dije, ah, me meto. Y me inscribí, y así pude comenzar en enero de este año. ¿Qué tal te ha parecido el curso? Y sobre todo, ¿cuáles son los resultados que estabas teniendo al día de hoy? Exacto. Ahora, lo que me pareció el curso, no, muy malo. Lo que me encantó, lo que me encantó y que realmente hace una diferencia es la planificación y estructura metodológica que tiene. Yo soy profesional de eso y admiro cómo ustedes lograron sintetizar y de forma muy clara y sin mucho bla, 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 cinco o diez minutos cada video explicando exactamente el objetivo del contenido que ustedes quieren transmitir y que la persona debe ir a practicar inmediatamente después. Entonces nos extienden en un bla, 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 que al final te queda la cabeza. En neurociencias, yo sé que más de 15 minutos, 20 minutos del sistema nervioso no puede estar 100%. Entonces, viendo eso y comparando con lo que tuve antes, que podía durar una hora, una hora y media un video, y el contenido eran 10 minutos. Entonces, no tiene nada que ver. Me encantó la... Es un gran discapacidad. Es un gran hándicap del sector que no sé por qué razón la gente que imparte formación en la red hispanohablante muchas veces no cuida la parte didáctica del producto y desde mi punto de vista es algo muy, muy, muy importante. Es algo fundamental que el producto sea metodológico y didáctico para que el alumno pueda aprovechar al máximo esa inversión que supone hacer el curso. Disculpa, otro aspecto totalmente diferente. Mi profesor me lo hacía a mí en privado. Yo tenía que hacer tareas y tareas y tareas y un día no se la hice y me cerró el video, conferencia. Sí, 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 me dijo, ¿no marcaste el gráfico? Sí, no me interesa tu lío, Daniel. Es tu problema. Y yo tuve que cerrar y muchas gracias, chao, y hacer las tareas. ¿A la semana siguiente lo hiciste? Sí, 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 ok. Y ustedes hacen lo mismo. Hay tareas, hay obligaciones, hay que desarrollarlas. Entonces, la gente consume y consume y consume información, pero no la practica. Yo para ser profesional me demoré en una área cinco años, en la otra área me demoré tres años, en la otra área dos años de especialización y para poder trabajar con mis manos. En total son 12 años. Entonces, para ser un trader, ¿por qué va a ser diferente? Totalmente cierto. Estamos de acuerdo. Entonces, el error aquí que hay mucho, mucho bla, 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 y lo que falta, lo que sucede también en mi área médica, mi profesora, yo trabajo con la presión de la Federación Francesa de Medicina China y estamos siempre en contacto y el resultado de que de los 60 que salimos de mi promoción no son más de 5 con la mano los que están trabajando en esta área. El 5%, el 5% es lo mismo. Qué curioso, ¿no? Que el área es totalmente distinto, pero más o menos estamos en la media, ¿no? Solamente es un grupo que va a seguir escalando el proceso de aprendizaje y madurando los conocimientos, pero solamente si hay práctica. Si no hay práctica, quedas fuera. Next, el otro, siguiente. Entonces, ahora con lo que ustedes entregan, da la posibilidad de ir paso a paso. Lo único que me causó el choque térmico, podríamos decir así, fue que los contenidos son suficientemente pertinentes y específicos y claros y que tuve que dejar vaciar mi mente y decir, ok, de todo lo que conozco lo tomo y lo guardo en casilla y vacío mi mente para poder adquirir nuevo conocimiento porque estaba haciendo así, estaba haciendo interferencia las primeras semanas. Ah, no, pero es que yo lo hago así, es que yo, no, es que yo sé esto. O sea, el ego, el ego salió adelante mío e impuso, no, yo ya sé. Eso me contó. El fruto, el resultado de todo este trabajo que tuviste que hacer de vaciar tu mente para hacer el curso, al final, o sea, que comenta un poco cuáles son los resultados de la estrategia porque el otro día antes de hacer la entrevista, pues, cuando conectamos contigo, lo que me comentaste sobre tu estrategia me ha parecido muy, muy curioso y creo, y veo importante que comentemos por encima Exacto. Ahora, ¿qué ha sucedido? Por ejemplo, en esta semana, el mes pasado, salí, no me acuerdo de las cifras porque no las tengo en mente, pero puedo buscarla al mismo tiempo que hablamos porque yo te lo envié. Esta semana, la semana pasada, colocaremos por aquí montando el vídeo, colocaremos una captura de pantalla, un poco. Por ejemplo, en esto solamente viendo este mes, lo estoy leyendo porque te envío todo a ti, yo soy, hay que ser transparente y eso, te doy gracias a mí, a mi maestro Luis Aria, a ti maestro también, Erics y a Claudio, porque ustedes son transparentes y eso es raro. Eso es raro, yo creo que es lo más normal del mundo, lo que pasa aquí. Sí, pero la realidad es que, por ejemplo, yo tengo que hacer este comentario, yo no me quedo con solamente lo que me dice Erick o me dice Claudio, voy a buscar en internet para ver si hay otros, otra cosa que aprender, si estos me hicieron la verdad o no, otros puntos de vista. Entonces, para alimentarme, alimentar el querer saber y resulta que yo fui a otro personaje que trabajan con Ordenflow en España, no voy a decir nombre, pero en vez de hablar de su producto, me hablaron mal de Erick. Entonces yo digo, ¿tienen tiempo para hablar mal de la gente? Dedíquense a hacer su trabajo, dedíquense a enseñarle correctamente a sus alumnos y a mostrar sus resultados y con sus alumnos mostrarán si son buenos o no, pero me causó mucha impresión, yo no te lo dije nunca y esto es nuevo para ti. Sí, bueno, hay de todo. Hay de todo, pero en ese sentido para que la gente tenga cuidado, tengan cuidado de a quién dan su confianza. Volviendo a la estrategia. Sí, bueno, yo trabajo actualmente, estoy terminando el periodo de consistencia que ya llevo dos meses y medio, casi tres. Los resultados, por ejemplo, comencé la semana pasada por el mes de agosto, estoy 25 traders, de los cuales llevo 21 ganadores con un profit factor de 3.31 con 5 o 6 días positivo. Yo, por cierto, si me permites, voy a dejar por aquí en las tarjetas las estadísticas que compartimos una vez al mes de nuestra operativa para que podáis ver un poco cómo analizar todos esos parámetros que acaba de comentar Daniel, porque no tiene tanta importancia de cuánto es PNL, ganancia neta o bruta, sino es importante para un trader cuidar de las estadísticas. El profit factor, el porcentaje de operaciones ganadoras y el máximo drawdown, etc. Hay que tener una serie de parámetros y muchas veces, es lo que también comentamos siempre en los vídeos en el canal, en la formación, que para ser un trader profesional hay que cambiar un poco el chip de no ver solo beneficio, 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 sino hay que tener en cuenta una serie de parámetros que debemos cuidar y como el fruto, como el resultado de haber hecho bien nuestro trabajo, pues la recompensa monetaria vendrá por sí sola. Pero es que hay mucha gente, sobre todo gente novata, que suelen llevarse por esa publicidad que tanto vemos en la red, que invierte aquí 100 euros y te vas a convertir en millonario mañana, que en realidad pues una persona que tiene una trayectoria de aprendizaje, una curva de aprendizaje y ya yo creo que con un poco de tiempo y con experiencia pues llega a que primero que no es todo tan fácil como la publicidad te lo pinta y sobre todo que es como cualquier otra actividad profesional pues requiere ciertos hábitos, habilidades y conocimiento para poder llevarlo a cabo y poder vivir de ello o poder cobrar un salario o un dinero suficiente. De forma constante. Efectivamente, sí. ¿Cuáles son para ti los tres errores principales que cometiste? Entiendo que vas a comentar como el número uno, aquella pérdida que sufriste nada más empezar con el tema de inversiones y tal. Pero digamos dos o tres errores que crees que son que tú cometiste y que recomendarías o que aconsejarías pues no volver a cometer para reducir la curva de aprendizaje o simplemente pues para poder evitar esas esas sensaciones que... Vale. La primera, creo la más importante es lo que me sucedió el 17 de julio pasado que era mi cumpleaños. y llevaba diez días ganadores y con... Es mucho... Muy bien. Muy bien. No vamos a hablar de dinero. No es necesario. Pero ese día yo tuve beneficio en los primeros diez minutos y luego mi señora se puso a hacer ruido, el niño gritaba, se pusieron a hacer el aseo y mi mente partió al exterior. Le dije, ¿cómo me molestan en el ego? El resultado es que de ese ego me di cuenta que toda la operación después se me fue a... Todo cambió. Me puse negro, ya no veía parámetros ni nada y empecé a perder, 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 perder y dije, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a perder? Ese día fue muy negro pero fue el mejor día de aprendizaje. ¿Por qué? Porque luego la tarde hablando con mi maestro Luis Aria, no tuve la oportunidad de hablar contigo también, pero... y me dijo, Daniel, ¿quién es responsable del mouse, del ratón? Sí, pero es que no, pero... ¿Quién es responsable? Soy solamente yo. Yo soy el único, soy un francotirador y soy el único que apretó la tecla. Entonces, la primera cosa que uno tiene que aprender en esta profesión es que... Tomar la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es solamente mía. Entonces, si alguien me dice, ah, es que había ruido externo, es que estaba la música o es que el profesor me habló. No, no, no. No sabes hacer tu trabajo, punto. El resultado de esa conversación al otro día reformatí el cerebro y desde ahí 10, 15 días de nuevo positivo. No hay ningún drama. O sea, significa que la estrategia está correcta y los patrones están correctos. Había que reformatar aquí. Entonces, la primera cosa, por favor, déjense criticar si les va mal. Significa que la estrategia todavía no está buena o que la consistencia no la han logrado, que falta madurez de todos los diferentes contenidos a absorber tanto a nivel mental como visceral para luego ponerlos en práctica. Entonces, la primera cosa sería esa. Es fundamental. La segunda sería de no sobreoperar y eso va en relación a haber aprendido que... Es un error muy común a la gente que se dedica al scalpe, ¿no? De sobreoperar, de ver las oportunidades donde no las hay. No las hay. Y la sobreoperación lleva un gasto energético, psicológico y fisiológico enorme que me di cuenta en Geneva Trade Center. Hay gente que está entrando y así. No es broma, por favor, no es por reírme esa persona, pero ese va a tener un ataque cardíaco de aquí a unos años más si es que dura. Y dentro de eso hay un otro error que yo no lo comprendí. O sea, serán muy buenos lo que hacen, pero 20-80 lo que hablamos. ¿Cuánto de esfuerzo por cuánto de resultado? Ellos están desde la mañana, desde las 8 de la mañana premercado hasta las 5 de la tarde y los beneficios no son tan grandes. Eso yo lo vi porque yo me iba... Cada día que yo terminaba mi trade de hacer mis operaciones, yo pescaba mi scooter iba para allá para el feedback, 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 para aprender. Me di cuenta que los resultados no son tan buenos y lo peor es que no hacen ningún análisis de sus trading porque son tantos en scalping de un tick, un tick, cinco ticks que... Que sería un trabajo brumador, ¿no? ¿Cómo analizas tu operativa? Y algo que yo aprendí, cada premercado, captura de pantalla o video, en este caso, captura de pantalla, análisis de por qué usted entra de cada operativa, por qué salió, cuáles son los... Que haya una razón de todo tu proceder. Y la gente no lo hace, cree que es simplemente teclear, teclear. No, 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 no. Y luego hacer un informe. Por ejemplo, yo hago un informe diario a Luis Aria y ahora lo estoy compartiendo por producto de esta abertura que se hizo, lo estoy compartiendo todos los días con Eric. Sí. Es necesario, es necesario porque somos... Hay que ser humilde. Tú no te puedes creer que ya porque tienes un poco de buen resultado no hay nada más que aprender. Es lógico. Sí, es aprendizaje constante. Y hay otra frase, hay una frase que la escuché de Claudio. Estábamos en una conversación y me dijo al respecto de llevar un registro de operaciones, ¿no? Y es como obligatoriamente y analizar de manera obligatoria todas las operaciones que hacemos. Me dijo lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? No se puede cuantificar. Y es totalmente cierto, ¿no? Y muchas veces incluso no tiene por qué ser algo vinculado con los resultados del trading, ¿no? O sea que debemos constantemente medir nuestro progreso incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? ver dónde, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? O sea que para tener el tiempo de reflexionar, de pararnos y pensar si lo que yo estoy haciendo el día de hoy, ¿no? Es algo lo que de verdad me gusta hacer o prefiero cambiar, ¿no? O sea que pararnos y pensar un poco sobre, reflexionar sobre no solamente resultados del trading, sino sobre nuestra vida. Y realmente como vamos tan saturados y tan deprisa por la vida, ¿no? Porque pues no tenemos ni tiempo para perdernos y pensar, oye, ¿de verdad lo que yo estoy haciendo me gusta, ¿no? Voy a tener resultados o voy a tener la calidad de la vida con el trabajo que tengo actualmente? Quizás es el momento de plantear algún cambio, de aprender algo nuevo. Ese tipo de cosas es que muy pocas veces la gente se hace esa pregunta. Me viene a la idea lo siguiente, yo explico, para los jóvenes, justamente hay muchos jóvenes, bueno, yo voy a decir mi edad, tengo 52, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo tenía 40, yo dije, ¿qué quiero hacer de mi vida? Me gustaría estudiar medicina china, pero eso me va a tomar, ¿cuánto me va a tomar de tiempo de ser un experto? De que poder realmente saber que cuando toco y hago bien las cosas. Yo dije, bueno, de aquí a los 50 me di en mi cabeza un tiempo y así exactamente fue. Entonces, ahora, si tú tienes 20, 23 años, no creas que en un periodo de dos años, tres años vas a ser experto en trading, no. Date un tiempo de aprendizaje, un tiempo de evolución y tampoco la gente que ahora tenga 40 o 45, 50, no es tarde. En uno tiene un poco más de tiempo, en el otro también es buen momento para empezar. Simplemente tienen que planificarlo, tienen que estructurarlo. La persona que tiene varias actividades diarias o que tiene que trabajar en varias cosas tendrá que planificarlo a más largo plazo. No puede, yo estimo que para ser un trader las bases, consumir las bases, practicar las bases, mínimo un año. y para ser capacitado y ya estar, comenzar su rodaje un año y medio o dos años. Yo llego ahora a dos años en el mes de agosto con una pérdida de tiempo entre medio de buscar, buscar, buscar. Si yo quiero disminuir ese proceso de aprendizaje, la primera cosa es buscar gente capacitada, especializada que pueda enseñar y con fundamento. En este caso, evidentemente Armaga y con todo el equipo es una buena inversión. Lo otro que la gente cree, no, no, yo puedo, hay mucha gente que consume con Google y con, no, 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 está todo en, si fuera tan fácil todos seríamos de profesional área de la salud y buenos todos seríamos buenos si fuera tan fácil de ser experto en treintos todos ganarían dinero y saben perfectamente que no lo es. Es fundamental el profesional, el profesor que te puede enseñar para acortar el proceso de aprendizaje. Sin profesor no hay posibilidad de avanzar. Vas a tropezar y tropezar y tropezar y al final va a ser tanto la, ah, no, esto no funciona. Terminas por agobiarte, terminas por tirar, tirar la camisa y next, vamos a otra cosa. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista, yo creo que con eso ya podemos ir terminando. Otra vez, muchas gracias por tu tiempo, Daniel. Espero que sea de utilidad a todos ustedes y sigan para adelante con mucha confianza y perseverancia porque se puede. Venga, gracias Daniel. Chau, chau, chau. 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 ¡Gracias!